Bueno, aquí estamos a un punto, este punto Puente Colgante, también conocido con nombre Puente Tibetano. Tiene unas vistas maravillosas, como el cañón, un pozo abajo, del río, de los bosques, y ese llega a un pueblo en otro lado, que se llama Balam también. A veces toca Vista de la Montaña Nevadas también, pero pocas veces, en esa zona detrás, ahora tiene lleno de nubes, donde se toca generalmente esos de las montañas, Vista de las Montañas. Y abajo tiene un cañón, y abajo tiene unas terrazas donde se cultivan también, generalmente. Es uno de puentes largos de la zona, de Pocara. Así la gente local viene, van con bebés, es nuestro conductor, que está aprovechando fumando, todo está bien.